Fue un brillante ensayo general de los Donostierras en vísperas de su intentona de revalidar el título copero esta vez ante el Barcelona. El temprano gol de Loren fue determinante para el desarrollo del encuentro. A los 7 minutos López Pérez ve la tarjeta amarilla por esta dura entrada Chiqui Begueristain. Y a los 9 llega el gol. Zamora va a ceder a Zúñiga, centrará este y Loren de cabeza pone el 1-0 en el marcador. Vemos la repetición. El gran cabezazo de Loren que pone el 1-0 y encarrila la goleada de la Real Sociedad. Cuatro minutos después una pared de Loren con Zúñiga centrará de nuevo este y el arete de Donostierras tendrá peor puntería en este caso. A los 20 minutos primer acercamiento de los riojanos a la meta de Alcorada. Ese remate muy desviado a cargo de Sánchez Lorenzo. 25 minutos centro de Uriah y semifallo en el remate de José Mari Váquer. 27 minutos. Veremos un remate demasiado cruzado de Loren. Y a los 32, ese balón que López Pérez quita virtualmente de los pies de José Mari Váquer. 39 minutos Chiqui Beguiristáin que cruza demasiado la pelota. Y a los 40, Santi Váquer lo envía a Chiqui Beguiristáin. Centrará este, cabecea José Mari Váquer y se luce Pérez enviando a Alcorada. Última intentona de Logroñas en esta primera mitad, cabezazo de Nadal a las manos de Arconada. Final del primer tiempo. Optimismo entre los seguidores realistas y cambio a los 30 segundos de la segunda parte. Se va a Chiqui Beguiristáin y entran en su lugar Fuentes. Veremos una incorporación de Gelucho a los dos minutos y salvará Gorri Zacorca. Después de este saque de Adriano, viene un rápido contraataque a cargo de la Real Sociedad. Con jugada de José Mari Váquer y Zamora. Váquer, Zamora, en lugar de rematar envía de nuevo a Váquer y la pelota tras rebotar en la defensa del Logroñés, empurre concretamente y irá a córner. Cambio también en el Logroñés. Es Adolfo quien suple a Gelucho. Se está fraguando el 2 a 0. Minuto 13 de la segunda parte. José Mari Vaquero, Fuentes y José Mari Vaquero de nuevo envía la pelota a las mallas. Veremos la repetición, el rápido saque de la falta a cargo de la Real. Como José Mari Vaquero envía a Zúñiga, centra este, toca Vaquero, Fuentes y Vaquero de nuevo el verano a las mallas. 2 a 0 en el marcador. E intentando el Logroñés, ahora acordado instancia, remate de Sánchez Lorenzo y junto a la cepa del poste detiene Arconada. Y va a llegar el 3 a 0, una gran pared entre Fuentes y Zamora que envía la pelota a las mallas. Veanlo de nuevo desde otro ángulo. Era el minuto 16 de la segunda mitad y se ponía el 3 a 0 en el marcador. Uría, Fuentes, Zamora y gol. Quintosa que reservaba energías para la final. Se va Vaquero y va a entrar en su lugar D'Adie. Inmediatamente llega el 4 a 0. Centro de D'Adie deja pasar Fuentes y es Zúñiga quien pone el balón en las mallas. 4 a 0 en el marcador, minuto 23 de la segunda parte. Vemos también la repetición. Primer gol de Zúñiga como jugador de la Real Sociedad. Se me entiende hasta vaya el partido. Remate a la cargo de Nadal y buena intervención de Arconada en esa falta directa. Falta que saca Uría, el balón que se pasea por delante de la portería. Zamora que remata y es Pérez quien envía a córner que saca a Zamora. Y terminará con un cabezazo de D'Adie por encima del larguero. Lamiendo este materialmente y golpeándolo por arriba. Tarjeta amarilla ahora para Purroy por ese agarrón a Loren. Y el último intento en la carga de Logroñés, tras ese pequeño error de la rañaga, se lleva la pelota de Adolfo, pero la picardía de Arconada que evita cualquier peligro. Final del encuentro con la goleada de Dara Real frente a Logroñés. 4 a 0 y la final. ¡Gracias!